Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal Celebridades de Hollywood, Adiós a una leyenda. Comenzamos. Denzel Washington es un actor, director y productor estadounidense nacido el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York. Es conocido por ser uno de los actores más respetados y exitosos de Hollywood, reconocido por su versatilidad y talento. Washington creció en una familia de clase trabajadora. Su madre, Lenis Linne, era propietaria de una tienda de belleza, y su padre, Denzel I.S. Washington señor, trabajaba como pastor y en el departamento de agua de la ciudad. Desde joven, Denzel mostró interés por la actuación y el teatro. Después de completar la secundaria, Washington asistió a la Universidad Estatal de Fordham en Nueva York, donde se graduó con un título en periodismo. Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a estudiar en el renombrado Teatro Nacional de Arte Dramático y Televisivo en San Francisco. Su carrera en la actuación despegó con papeles en producciones teatrales y televisivas y eventualmente en películas. En 1982, Denzel hizo su debut en la gran pantalla con la película Carbon Capi. Aunque su papel era secundario, dejó una impresión duradera en la industria del cine. En 1987, obtuvo su primera nominación al Oscar por su interpretación en Grito de Libertad, donde interpretó al activista sudafricano Esteve Baiko. A partir de ahí, su carrera despegó de manera meteórica, y Denzel Washington se convirtió en uno de los actores más solicitados de Hollywood. A lo largo de los años, Denzel ha protagonizado una amplia gama de películas notables, incluyendo Malcolm X-1992, Philadelphia-1993, El Fugitivo-1993, Tiempos de Gloria-1989, Huracán Carter-1999, Training Day-2001, por la cual ganó su primer Oscar como Mejor Actor, y muchas otras. Además de su talento como actor, Denzel Washington ha incursionado en la dirección de películas. Su debut como director fue con Antoine Fischer-2002, seguida de The Great Debaters-2007 y Fences-2016, esta última le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Denzel ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo múltiples Oscar, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores. Su legado en la industria del entretenimiento no solo se limita a su talento actoral, sino también a su compromiso con la excelencia y su contribución a la diversidad en el cine. Además de su éxito en la industria del entretenimiento, Denzel Washington es conocido por su filantropía y su compromiso con causas sociales. Ha apoyado organizaciones benéficas y ha promovido la educación y el empoderamiento de la juventud. Denzel Washington es un actor legendario cuyo talento y dedicación lo han convertido en una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria del cine. Su legado va más allá de sus logros en la pantalla y su impacto en la cultura y la sociedad es innegable. Después de décadas en la industria del cine, Denzel Washington sigue siendo una fuerza dominante en Hollywood. Su capacidad para asumir una amplia gama de roles, desde líderes carismáticos hasta personajes complejos y antihéroes, lo ha convertido en un actor versátil y respetado. A medida que avanzaba en su carrera, Washington continuó eligiendo proyectos que desafiaban las expectativas y abordaban temas importantes. Malcolm X fue un hito en su carrera, ya que le valió su segunda nominación al Oscar y lo consagró como un actor capaz de llevar a cabo papeles históricos y complejos. En Filadelfia, protagonizó junto a Tom Hanks en una película que abordaba el tema del VIH barra diagonal SIDA con sensibilidad y compasión. Su papel en Training Day fue un punto de inflexión donde interpretó a un detective corrupto, lo que le valió el Oscar como mejor actor principal. Esta actuación mostró su habilidad para sumergirse en personajes moralmente ambivos y desafiantes. Además de su éxito en el cine, Denzel Washington ha sido reconocido por su trabajo en el teatro, donde ha recibido elogios por sus interpretaciones en producciones de Broadway. Más allá de su carrera artística, Denzel Washington es conocido por su compromiso con la comunidad y su apoyo a diversas causas. Ha respaldado organizaciones benéficas y ha abogado por el acceso a la educación y oportunidades para jóvenes desfavorecidos. En su vida personal, Denzel está casado con Palette Pearson, con quien tiene cuatro hijos. Su matrimonio duradero y su papel como padre de familia han sido fuente de inspiración para muchos. A medida que el tiempo pasa, Denzel Washington continúa dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Su legado no sólo se basa en su excepcional talento actoral, sino también en su ética de trabajo implacable, su integridad y su compromiso con el cambio positivo en el mundo. Denzel Washington es más que un actor icónico, es un modelo a seguir para generaciones de artistas y una figura inspiradora para aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo a través del arte y el compromiso social. Su impacto perdurará mucho más allá de su tiempo en la pantalla. Sobre Denzel Washington. Premios y reconocimientos, Denzel Washington ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera. Ha ganado dos premios Oscar como mejor actor por sus papeles en Training Day y Glory. Además, ha sido nominado en otras seis ocasiones en diversas categorías. También ha recibido múltiples globos de oro, premios BAFTA, premios del Sindicato de Actores y premios Tony por sus contribuciones en el teatro. Carrera como director y productor, en adición a su éxito como actor, Denzel Washington ha dirigido varias películas, incluyendo Antoine Fisher, The Great Debaters y Fences. También ha trabajado como productor en varias de sus películas y en otros proyectos cinematográficos. Trabajo humanitario y filantropía, Denzel Washington ha estado activamente involucrado en obras de caridad y causas benéficas. Ha apoyado organizaciones como el Boys y Girls Clubs of America, que proporciona oportunidades educativas y de desarrollo para jóvenes desfavorecidos. Influencia cultural y social, a lo largo de su carrera, Denzel Washington se ha destacado como un modelo a seguir para muchos actores y cineastas, especialmente para aquellos de comunidades subrepresentadas en la industria del entretenimiento. Su éxito ha contribuido a abrir puertas para una mayor diversidad en el cine. Papeles memorables, además de sus premios y reconocimientos, Washington ha dejado una marca indeleble en la cultura popular con papeles icónicos en películas como Man on Fire, Remember the Titans, In Sea The Man y American Gangster. Vida personal, está casado con Palette Pearson desde 1983, y tienen cuatro hijos. Su relación duradera y su compromiso con su familia han sido aspectos destacados de su vida personal. Teatro y actuación en vivo, Denzel Washington es también un consumado actor de teatro y ha participado en producciones de Broadway, recibiendo aclamaciones por sus interpretaciones en obras como Fences y Aracen in the Sun. Reconocimiento de la industria. En 2016, Denzel Washington recibió el premio Cecil B. de Mille en los Globos de Oro, un honor otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por su destacada contribución al mundo del entretenimiento. Legado duradero, su impacto en la industria del cine y en la cultura popular en general es innegable. Denzel Washington es considerado uno de los actores más influyentes y respetados de su generación, y su legado continuará inspirando a futuras generaciones de artistas y cineastas. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.